Encuéntrame en sitios únicos Dándote un bojo en todo el ciego Místico como lagos perdidos Solo éramos unos chiquitos Trae eso o te lo quito Cojo locato, tampoco me mato Tenemos el truco sin ser magos Será mejor que ni lo piensen La magia está siendo desvelada En el carro repartiendo el bar a caldo Que se lo bailen oliendo anillos diesel Como un alfiler que se clava en tus retinas Los rayos chocan con efecto tardío Golfo firmando con la mente en blanco Con mi loco voy a por el trofeo Canchondo me pone ese lienzo blanco A ciento y pico de mañaneo jugando al bingo Apostando a los galgos matando el puro Dones de gente como Jesús Quintero Me escupen su veneno como cobras Escrito en libros, esto lleva muchos años Veo sus cuentos sin pie ni cabeza De esta movida niño, tú no te libras Suelen creer en cosas sin fundamento No quieren mostrarnos todo lo cierto La muerte anda rezando por mí Todo vale, no drama o leyes son mí La vida, esos momentos fugaces Mis bandoleros dicen tú mira por ti Forjados a fuego, duros como el diamante Abro el círculo con gente real y transparente Y que si es tan, todo no es tan gris Viven en matri y no saben lo que es sufrir Ni un gramo de arena en ese reloj Esperando que llegue un día bueno, no, no